Vamos a ir cerrando ya la música en el estudio, porque Guacamole que nos acompañó durante toda la mañana nos dio esa serenidad que necesitábamos, esa última canción ahí de Elton Jones que nos hizo vivir una mañanita diferente. Así es que Fabián, muchísimas gracias obviamente al grupo por estar en Mañanas Compartidas y nos despedimos de esta manera. Bueno, muchísimas gracias. Decirle que bueno, estamos en redes sociales también, como Guacamole Música, vivo, y que nos pueden visitar. Muchísimas gracias por el espacio y nos vamos a ir con un tema que habla justamente de la lluvia. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Just two days and days before, sun is cold and rain is high. I know, but I'm waiting for all my time, till forever all it goes, through the cycle fast and slow. I know, I can't stop by one night. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao.